Me voy de gira mi amor, capaz no vuelvo Estoy de novio pero hoy se lo tengo que cantar este ahora Me voy de gira mi amor ¿Entendés? Es la real Pero soy fiel Que me crea, que me crea, que no me crea, que no me crea Me voy de gira mi amor, capaz no vuelvo Siempre es lo mismo, ya sabes que yo no aprendo A ver, ¿qué onda? ¿Cómo me lo puse todo? No importa, me separe Pasé por el barbero No, y me preparé Pasé por el barbero y me preparé Ni cabida con la Ni cabida con la toxi Tengo claro que Que cuando se va una viene en diez Uh, viene en tres puede ser Viene en tres Preguntame si me importa, me separe Pasé por el barbero y me preparé Ni cabida con mi guacha, tengo claro que Que cuando se va una viene en diez Seguimos ahí Preguntame si me importa, me separe Pasé por el barbero y me ribeteé Ni cabida con la guacha, tengo claro que Cuando se va una viene en tres Me voy de gira mi amor, capaz no vuelvo Siempre es lo mismo, ya sabes que yo no aprendo Cuatro días que no salgo y me sorprendo Si me llamas para pelearme y no estas viendo Me voy de gira mi amor, capaz no vuelvo Siempre es lo mismo, ya sabes que yo no aprendo Cuatro días sin salgo